¿Cómo se llama ese que vive en una estrella normal? ¿Cómo es ese que se llama que vive en una estrella normal? Vive en una piña, debajo del mar ¿Sí? ¿Lo tiene? ¡Vos ves, ponca! No, el otro ¿Patricio? Ah, este no es Patricio, mirá Pero Patricio es un estrella ¿Y eso qué? Es un estrella La cabecita, las dos manitas y las dos patitas ¿Eso es Patricio? Sí Vamos a hacer el agujerito El agujerito ¿Querés a dónde le querés? ¿En los ojos? No sé, si le haces carita Y que el puerto de San Muelio sea el pupo Ay, es que no sujeta el pulso Creo que es porque se te está desintegrando la mano por falta de cal Por el exceso de cal Está quemándose Porque no te vas a... A ver, vamos a hacer una afirmación de las manos Esto pasa por no usar guantes El pelo rojizo de mi madre Para comprarme la tintura Bueno, está bien Esto es lo que hizo Liliana No me lo que sobró de cemento Este sería Patricio Estrella El mejor amigo de Bob Esponja La imaginación de mi madre no tiene límites Bueno, si yo mismo saco el brazo por acá Acá van a ver una estatua que hizo mi mamá Que es una monja Bueno, según mi madre es una señora de vista de costado Pero mucha gente pasa Esto está en la vereda de mi casa Pasa y se persigna porque piensa que es la Virgen María Yo no lo niego igualmente Mi mamá lo había tirado a la basura Yo la saqué y la puse acá Y entonces está ahí en nuestro jardín Tenía más cabezas hechas así con pedazos de canutillos y cosas lindas Pero ella, la señora que está ahí Decidió tirarlos Tirarme la cabeza roja y la cabeza dorada Que era una cabeza de maniquí partida en dos Que están un par de mis fotos Y me la tiró Así directamente Yo las había acomodado en la tierra Y ella como buena persona de mierda Me la tiró, me la tiró a la basura Hizo mal, muy mal Pero bueno, nada Es como de esas cosas que le gusta hacer a ella Tirarme cosas También le gusta revisarme la basura Por eso yo cuando tiro basura Adentro de la bolsa escupo Porque a ella le gusta meter la mano Que se escupa la mano Por eso por atrevida ¿Qué se piensa? Escupo Escupo o tiro objetos que no da Que digan en este momento que le tiró la basura No le pongo vidrio Pero sí le escupo la basura Y ahora está ahí Está golpeando la vista a la perra La perra de Liliana está alzada Tenemos como todos muchos, muchos perros Que nos vienen a visitar Y se ve que todos tienen ser novios De nuestra perrita Que es una patada en los dientes A mí me da mucha curiosidad Que es lo que debe pensar este animal Cuando se trepa y hace eso Yo claramente otra de mis filmaciones En las cuales estoy tomando Fernet Porque me gusta Supongo Me gusta Ya di una mano de fijador a todas las paredes A todas las paredes le di una mano de pintura Esta todavía se ve como medianamente Tiene que secar Todavía tiene que secar Pero bueno Ya por lo menos me queda esta parte Esta puta parte Pero bueno Ya está empezando como a tirar blanco Se está secando Igualmente como que le mandé pintura con toda la furia Así que calculo que en una hora y media Con que tire un poco Porque antes hace un calor importante No es como el calor de una pizzería Pero hace un calor que uno dice ¿Qué querés? ¿Que llueva? Que estás golpeando de esa manera A la pachamama le estás golpeando el tambor, ¿no? Que me das una risa vos Bueno, ¿qué hacemos? Acampamos afuera con almohadones Y criticamos a la vecindad Bueno, ya sí Bueno, el video empezó con Patricio Estrella Y nada Estoy como cansada Nos quedan un poco de cosas que hacer Pero verdaderamente nos queda menos para terminar Este es un video agradecimiento a mi madre Porque realmente me tiene una paciencia infinita Normalmente a veces a las dos se nos corta la cadena Y nos vamos un poco a la mierda Los golpes es ella Ella está golpeando algo Y a mí los ruidos repetitivos me sacan mucho de quicio Pero nada Lo hace ella y trató de tenerle tolerancia Algo que ella todavía no tiene conmigo Porque yo la saco de quicio muy rápido Bueno, así que bueno No, es para darle las gracias a mi madre De paso me está escuchando Por la puerta Realmente quedó muy linda Recuerden todo lo que era Miren, hizo estos ángulos muy lindos Con una lata que le puso ahí Una cerámica No sé, tuve una historia Y repitió el ángulo de este lado Por lo cual si uno se aleja Es como que lo ve re bonito Y realmente se ve muy bien A mí me gusta Me gusta por decirte De hecho de que lo hizo para mí Que es lo más fantástico A ver, me doyé con un poco el cuerpo No quiero dormir sola esta noche No tengo problemas con esto Dormir sola No quiero dormir con el perro Quiero dormir con un humano No sé Vení, dame un abrazo Ella es mi mamá Está cansada Está cansada, le ha dicho Siempre con mucho pelo Ella es tipo setentosa Nació en ella es lacia Es de la generación de la gente lacia Yo soy hija del negro Entonces también el pelo me quedo con rulos Ella viene de una descendencia De personas con el pelo lacio Y bueno, pobre Tiene pelo lacio por la mujer Sí, la verdad que sí Porque no le gusta Que sea el pelo así Y no le cambia Y así le quedaron las manos Miren Esto pasa por trabajar con Cal Y no usar guantes Este es el detalle Este es su dedo Y este es el mío El dedo de ella prácticamente Tiene como una carita Como un dedo enojado Lejame Es en el anillo Mirá, esto es en las manos De una especie de momia Este es el anillo Con el que se comprometió Con la novia Porque mi mamá es torta Y con ese anillo ¡Me tiraste el fernet! ¿Ves que es una pelotuda? ¡Oh Dios! Mirá, lo tiraste sobre la virgen ¡Qué virgen! Mirá, mirá la pobre ¡Oh! Bueno, ya está El video se terminó acá Me tiró el fernet Que yo hablaba y decía Se está enfriando Se está enfriando Ahora ya no tengo más Que me tengo que ir a preparar otro Y patearla Me tiró el fernet Y ahí vino Jaya Oh, encima de arriba de la máscara Ah, de la máscara Bueno, nos tiró el coso La pelotuda le dicen a esta, ¿no? Es la pelotuda le dicen a esta, ¿no? Esta, nena Esta es mi hermana ¿Eh? La puerta corredita ¿Qué puerta corredita? La policía aquí en la casa Yo no la tocó en ningún momento ¿Qué? ¿Alguien sacó la puerta? ¿Qué? ¿Te pegaste la puerta? Mirame a los ojos y decime Que no tocaste la puerta Faja, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero si entró antes con el mate Pero no la tocó Yo la tocó Yo la tocó la puerta Ey, ¿para qué la querida No es fuerte Porque el ruido de soledad Cantando ¿Fuiste vos? No, ella fue la última En cerrar la puerta ¡Ja, ja! ¿Vos nos viste? Rompiste la puerta No, tú puedes No puedes seguir escuchando música electrónica Porque te ponía de las conchudas Y me tiraste el fernel Yo estoy Coca-Cola, ¿verdad? Vamos a untar la mierda de perro